Nada en común Pero somos complementos Discutimos con locura Y con esa misma nos amamos Llamo tus heridas antiguas Y las estoy pagando Te extraño estando cerca Mucho menos cuando lejos Varias vidas buscando tu alma Sin tiempo, sin espacio Te encontré tan tarde Mujer Tan cansada y tan herida Fui débil